Sin palabras, esto no es un desconsuelo total. Que se vaya un amigo, un compañero, un gaucho, sin palabras. No se puede expresar. Más allá del dolor que significa la pérdida de un amigo, ¿qué piensan ustedes con respecto a la jineteada? No, de la jineteada no te voy a decir nada. Yo la apoyo totalmente, la apoyo del festival, la apoyo de la jineteada. Para mí quiero que se sigan haciendo. Yo sé que mi compañero también hubiese dicho lo mismo. En búsqueda de un sueño, venir a Jesús María, lo que significa Jesús María para los jinetes. Y bueno, en este caso, el apoyo, el acompañamiento, la imagen de la Virgen también. Veíamos en la camisa de uno de sus compañeros, la imagen reflejada de la Virgen también. Sí, sí. Acá todos éramos novitos, digamos. Era la primera vez que veníamos. Todos vienen por un sueño. Yo, como delegado, también soñaba estar acá y que mis jinetes sean campeones. Hoy en el país se ha hablado de esto. Yo sé que no querés hablar de la jineteada, pero se dijeron muchas barbaridades también por los medios. No, no. Que hablen, que digan lo que quieran. Yo no estoy para escuchar esas cosas. Yo voy a seguir con mis pensamientos, mis ganas de seguir a la jineteada, mi apoyo hacia la jineteada. ¿Qué nos podés contar de él? Contanos de lo que era su vida, su sueño de estar en Jesús María. Hablábamos todos los días. Allá en Catamarca, todos los días me llamaban, me decían una cosa, otra, para llegar a venir acá a buscar dónde estar. Igual acá, cuando montó la primera noche, me preguntaba, está bien ahí, enciendado, te gusta, fíjate, no. Era un loco bueno. Y nos mató a llegar a Jesús María, ¿no? Sí, tenemos tres zonales y una final. Y, bueno, pasó una, clasificó en una zonal, llegó a la final, la ganó, se mereció estar acá y estuvo. ¿Tuvieron una reunión de delegados? ¿Qué va a pasar con la delegación ahora en el campeonato? Eso lo vamos a decir esta noche. Si se queda la delegación o no se queda. Uno se queda pensando en el sufrimiento de los que quedan, ¿no? ¿Cómo fue ese encuentro cuando tuviste que enfrentarte a su mujer y a su hija? No, muy desgastador verlo al nene diciendo yo quiero que mi papá se levante, ¿no? Muy doloroso. ¿Estaban ellos presentes en el fideán con sus ayudas? No, no estaban presentes, ellos llegaron después. Después que a los cinco minutos que los médicos me dijeron que habían fallecido, llegaron ellos. ¿De la comisión del festival se han comunicado con ustedes, que han hablado con ellos? Sí, se comunicó con la familia y se pusieron a disposición ellos. La verdad que sin palabras, muy buena la atención. ¿Cómo delegado? ¿Qué para un jinete están en Jesús María por ahí para el que no lo entiendan? El mundial de fútbol. Así te da una idea. ¿Consciente de que, bueno, son los riesgos, no? O sea, uno cuando sube arriba de un reservado sabe que puede pasar esto o algo más leve, pero puede ocurrir. Todos los jinetes conscientes de que puede pasar algo. Uno nunca lo espera, por supuesto, pero saben que se pueden quebrar, que puede pasar lo que pasó anoche. ¿Podés explicar cómo una delegación se prepara en cuanto a seguros? ¿Qué les exige el festival antes de venir a Jesús María? Tenemos que traer un seguro y a estudios, nos piden estudios. ¿Todo obligatorio? Sí, todo obligatorio. Estudios que nos hacen los jinetes para traer y presentar para ver que estén bien. ¿Él ya había sufrido alguna caída fuerte en alguna de las domas anteriores? En la primera noche sí, sí lo apretó. Se cayó en un caballo y lo apretó. Y yo como delegado tengo que estar para ver que no se me golpeé. Bueno, la segunda noche no montó por el golpe y la tercera tampoco lo dejé porque lo tocaban los kinesiólogos y le dolía. Y yo digo, va, monta el otro día, va a estar mejor descansado dos días. Se enojó conmigo, pero bueno. Todos los jinetes se van a enojar porque quieren estar montando ahí. Pero bueno, yo cuidado su salud. Una fatalidad. ¿Veis?